ahi estamos aquí buscando tesoros y estrenando el detector pues pues q60 vamos a ver su funcionamiento y su forma de detectar tiene mas señal aca 3, 12, 14, 16 en este pedazo aca un punto malo sacamos una hebilla de cinturón o de zapato o de huaracho no miramos hormona andros ni encima hidra ni ciclo y acima y salta aca a ver aca a ver aca a ver aca o dios vamos con el escorpión Andres si un guante de poder todo va a pasar a ver aca se esta mas ¿Qué es? Tienes carmata. Según yo soy un bombiadote. ¿Vas a pasar a pinche de agua? No más, andamos cayendo. ¿Qué es? La espectáculo. Para hispánico. ¿Viste? Es una colcholata, ¿no? ¿Qué era eso? A ver, deja de checar. ¿Eso es de los 4 o qué? No, ya le dije que salga. Hay que comenzar el camino. ¿Qué es eso? ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Vamos! ¡Vamos! y 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 no es que ya no es posible las láminas no 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 es como es fuerte pollito eh las láminas bañadas y 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